¡Hey! Hola, soy Mario, entrenador de los Vuelva Within, del Draft League de Little Root Lesson, y hoy os traigo un nuevo team building, el team building es de un Fringe Match, de mi segundo Fringe Match, que he acordado con InSpace, de los Executors, de, si mal no recuerdo, de la Equity Division, que es una de las divisiones de pago del Draft League, y en principio, bueno, ahí veis sus Pokémon, los primeros equipos son Arcanine, Crobat, Kinder Executor Galate, Ninjas Persian, Raticate, Stilis y Togepi. Para empezar, creo que él, viendo mi equipo, cuenta con Blaziken, con Poliwrath, con Scizor y diversos atacantes físicos, supongo que seguro que traerá Arcanine y algunas maneras de quemar a mis Pokémon, como puede ser el propio Arcanine, con Willowiss o incluso Galate, y sospecho también que querrá traer a Crobat en el caso de que yo opte como estrategia por el Trick Room, como voy a hacer. La verdad que tiene un equipo bastante peligroso, la verdad que no me he sentido cómodo haciendo el team building esta semana, ya que no lo tengo muy claro, ver que vaya a poder salir lo que he planeado. He desechado la posibilidad de meter a Blaziken, que Blaziken le hace un counter total a Arcanine, si le pongo White Air, ya que con Source Dance se puede bustear y con Club Combat mandarlo a paseo a Arcanine. Pero Crobat, Kindra, Executor, Galate, incluso Ninjas, pero no me espero que traiga Ninjas, le hacen muchísimo daño a mi Blaziken, le puede golpear super efectivo, ya sea con Brave Bird, Crobat, con ataques de agua Kindra, con ataques psíquicos Galate y Executor, por lo que lo he desechado. Y espero no arrepentirme porque creo que mi equipo se ha quedado un poco débil ante su Steelix, y más pensando que voy a optar sobre todo por una estrategia de posible Trick Room, aunque tengo un equipo mixto, como ahora veréis. Pues eso, pienso que va a traer a Arcanine, Crobat, Kindra, Executor, Galate, y como sexto, pues diría que puede traer a Persian, que le puede servir también como Weather Control, también puede meter Sunny Day y Rain Dance, que puede ayudar a Kindra y Executor. Y creo que Ninjas, Raticate y Togepi, espero que no lo traiga, y estoy rezando por que no traiga a Steelix. He pasado a describir los Pokémon y la estrategia que voy a usar. En primer lugar tengo a Seathor, que como veis es un Seathor muy bulky, con Citrus Berry, he prescindido de Bullet Punch, ya que, como veis, Arcanine no lo golpea super efectivo, Kindra también lo resiste, y en general no hace mucho daño a su equipo, por lo que he preferido optar por una estrategia con U-Tour, para poder pivotear en el caso de que meta la intimidación con Arcanine echando Seathor en campo. Y sobre todo por Aerial Ace, golpe aéreo, para golpear a Suga Lake, que la verdad que me da un poco de problemas a mi equipo, si lo juega Full Atacante físico, puede hacerme bastante daño con su movimiento Close Combat, DC Close Combat, Psycho Cat, Rock Slide, incluso Knock Off. La verdad que es un Pokémon muy peligroso y que en mi división fui snipeado cuando trataba de pillarlo, ya que es un Pokémon muy versátil. Y planeé usarlo con mi Snizzle, que es otro Pokémon que se ha quedado en el banco esta semana, con una estrategia de beat up. El cálculo está hecho para resistir dos Close Combat de Galade, y darle KO con dos Aerial Ace, o uno si tiene emitido un Sword Dance, si está a más dos. YouTube también da KO a menos uno a Exegutor, a los Exegutor normales, si no lo juega Hyper Bulky. Y bueno, también le crea muchos problemas, hace bastante daño a Kindera, e incluso si llega a aparecer en Ninjas, o Raticet, pues también le puede hacer mucho daño y lo resiste. En segundo lugar, he traído a Faros, mi Sweeper de Trick Room. Como veis, las velocidades que he usado están en torno a entre 81 y 95, creo que son, debido a que he traído una estrategia mixta, ya que además del Trick Room que usaré con Chimeco, también he traído Tailwind con Mantain, que me puede ayudar a superar la mayoría de sus Pokémon en Tailwind. Y también voy a usar Cotton Sport con Anfaros, que reduce la velocidad en dos niveles. El SED es sencillo, Life Force con Thunderball, Power Gen, con Thunderball y Life Force. Le hace 2 Hit que yo a Kindera, le hace 2 Hit que yo con Power Gen, incluso con Thunderball a un Arcanine 252 en HP. También le hace KO a Crobat si no tiene Wackenberry. Y en general le hace muchísimo daño a ese equipo, ya sea en Trick Room o fuera de él, usando Cotton Sport y creándose su propia Speed Control. La verdad que, como he dicho, excepto a Steely, que lo bloquearía por completo, lo contraría por completo, creo que va a ser la semana en la que lo pueda usar por fin a mi querido Enfaros. En tercer lugar, Cradily, el que fue uno de los MVP de los dos partidos anteriores. Lo voy a usar con una estrategia con Stockpile esta vez, en lugar de Amnesia, ya que tiene tanto atacantes físicos como especiales. Le puede atacar de manera super efectiva con Galate, con Close Combat, con Kindera, con Ice Beam. Y creo que hay incluso Arcanine con Close Combat, pero no espero que, viendo mi equipo, Arcanine venga con Close Combat. Veréis abajo que uso Wrap o Constricción en español, ya que voy a usar una estrategia de Perison también, con Chaimeco. Y es un movimiento que puede atrapar a los rivales de entre 2 a 5 turnos, creo que era, o 4 o 5. Prefiero usar el Grip Cloud, que aumentaría la duración de este efecto hasta 7 turnos, porque prefiero hacerlo más consistente y añadirle Lectovers para que aguante más en campo, en el caso de que no use la estrategia de Peris Trap, que sería con Peris Wrap en este caso. El set me permite resistir 3 Draco Meteor con sus correspondientes bajadas en ataque especial de Kindera, y 3 aguanta, si no recuerdo mal, puedo aguantar 3 Ice Beam y estalear a Kindera haciendo lo siguiente. Si él me hace Ice Beam, le hago Stock Pile, me ponga más 1, hago Protección y me recupero. El siguiente turno me vuelve a hacer Ice Beam, me quita menos y con Stock Pile me voy a aumentar la defensa. Vuelvo a hacer Protect y con lo que me recupero, gracias a esos 4 turnos, el daño que él me hace es inferior al 30%, por lo que puedo ir recuperándome ya entre las Leap Seed y Leftovers. Puedo recuperarme lo suficiente como para ir acabando con él y estalearlo por completo sin necesidad de un movimiento de daño. También puedo estalear a Crobat claramente, a Arcanist si no lleva Close Combat, a Exegutor me costaría más, pero en general va a ser un buen Pokémon, que en la estrategia de Peristrap o Peristrap, espero que funcione. En cuarto lugar, Chimeco, la primera vez que lo voy a usar. Quiero aprovechar su capacidad para meter Trick Room y para meter Peristrap y usar sus movimientos psíquicos, ya que como veis su equipo no tiene ninguna resistencia excepto Exegutor y Stilix a los ataques psíquicos y no tiene ninguna inmunidad. Y así poder acabar con Crobat, lo he equipado con una Mentaler para poder evitar los Taunt, ya que su equipo, creo que Crobat, Galate, Persia, bueno, creo que tenía hasta 5 Pokémon que podían meterme el Taunt para evitar el Trick Room. Y en este caso, gracias a la Mentaler, me aseguro meter el Trick Room y poder meter el Peristrap en Trick Room junto con Cradily, en el caso de salir con los dos de inicio. Aunque esto es una estrategia que planeo para el Game 2, para pillar lo desprevenido y que no pueda prepararse contra ello. Finalmente, quinto lugar tenemos a Mantine. Mantine, Set muy parecido al que usé la semana pasada. Max HP me permite tener un número par que me mejora la recuperación con Roost. Tile Wing para meter el Vintafin en el caso de que quiera jugar con velocidad en lugar de en Trick Room y confundir al rival que espere un Trick Room. Y con Scal y Air Slash puedo dañar seriamente a tanto Arcanine como a Executor, Galate, a Ninjas, a Steelix. Y incluso le puedo hacer un Stal bastante gordo a Kindra, ya que él con Draco Meteor no me da 2 hit que yo, o ni siquiera 3 hit que yo, y me puedo ir recuperando con Roost a la vez que le hago daño con Air Slash, que le hace 3 hit que yo. Y creo que básicamente no tiene ningún Pokémon que pueda usar ataques eléctricos, quitando Galate, pero es por lo especial y dudo mucho que use un Galate especial para acabar con mi Mantine. También esos EPS le sirven para resistir 2 Rock Slides de Galate Max Attack, le sirven para, no sé, ahora mismo, golpes físicos, bueno, de Galate, Psycho Cat, incluso Life Orb lo resiste, así que es otro Pokémon que va a aguantar mucho en campo y me va a ayudar mucho igual que la semana pasada lo hice. Para terminar, la única estrategia contra un posible Stilix que me traigo, por eso espero que no lo traiga y tenga un poquito de miedo, es Skuntan con Lumberry para poder contrar un posible Exeggutor Sleep Powder, que puede dar por saco en el caso de que lo lleve, aunque he visto un partido suyo de la semana pasada y creo que he llevado un set de Ancient Power, Energy Ball, Calm Mind y Protect. Esta semana no espero que traiga Ancient Power, seguramente con Psychic, sabiendo que tengo en el equipo a Poli Rad y a Blaziken y lo puedo traer, preferirá usar esa estrategia de Psychico y Energy Ball. Con lo que Skuntan lo gualeará por completo y con Asi de Death Prey puedo ayudar a Mantine, a Chopper, a Chaimeco, puedo ayudar a también a Anfaros, a producir mucho más daño. Flamethrower es 2-bit KO en Stilix 252 HP y 4 de defensa especial y resiste 2 Earthquake con estos EPS de Stilix Lifehawk 252 Brave o Adama y eso, Town me puede servir en el caso de que traiga Exeggutor con Sleep Powder para recuperarme en el caso de que él sea más rápido por meter el Sol y poder estontearlo. Y Snark puede servir contra Kindred, Exeggutor incluso para reducir el daño aunque me da miedo que ese Galax sea Justified. Por último, señalo que las velocidades, como veis, el 94 y el 93 de Chaimeco está para, en el caso de que él haya optado por un Crobat con 184 de velocidad que es lo que superaría por un punto a mi Pokémon más rápido que es el Nissel. Si él decide ir por esa marca en velocidad con estos dos Pokémon en Tailwind, lo supero y Chaimeco puede hacerle bastante daño con Psíquico apoyado del Ácido Spray de Skunten en el caso de que pudiera meterlo antes. El resto de Pokémon, tanto porque creo que es su segundo Pokémon, si mal no recuerdo, es Arcanem, bueno, quitando a Persian, de los que me preocupan, y a Arcanem lo superan con esta velocidad más 2 todos mis Pokémon, excepto Cradily, que está mi Speed, para en el caso de quedarme en Perison, que sea el Pokémon, intentar ser el Pokémon más lento y ganar. Aunque claro, como veis, él tiene Pokémon como Steelix, como Togepi, que pueden ser más lentos en Season Minx Speed que mi Cradily. Veremos cómo sale, deseanme suerte y nos vemos. ¡Gracias!